Lo reemplaza un gendarme a Bortolosi. Hubiésemos empezado por ahí. Upa. Hubiese estado bueno, digamos, que desde un principio pongan a alguien que sepa. Todas las referencias que tenemos sobre el nuevo secretario de seguridad son buenas. Es un hombre estudioso, es un hombre que maneja temas de seguridad, tiene expertise, como dice Jorge Laña. La pregunta es por qué no lo pusieron antes. Digo, porque perdimos mucho tiempo. De hecho, todo el mundo habla de este hombre como el futuro ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe. Tiene, por lo que vemos, un alto respaldo policial y tiene el respeto por parte de los policías, que no es un dato menor. Ojalá, digo, haga tiempo para reacomodar las cosas y que la policía empiece a funcionar como tiene que funcionar en la provincia de Santa Fe. Por lo menos para amortiguar un poco el desastre que es esta provincia. Así que ayer Jorge Laña se presentó en el Ministerio de Seguridad al mediodía. Yo no entiendo cómo a Laña todavía le da. Porque digo, hay que tener cara, ¿eh? Porque él es responsable en gran medida. Hace un año y tres meses que está a cargo del Ministerio. No es que asumió la semana pasada. Y es el responsable de haber dejado hacer como se dejó hacer en todo este tiempo. Igual, Perotti sigue confiando en Laña. Laña ayer habló. Escúchenlo. Como subsecretario de Prevención y Control, y estamos convencidos con el gobernador Perotti, que es el secretario de Seguridad que necesitamos para estos tiempos. tenemos una conducción férrea, una conducción por una persona que tiene mucha expertise en seguridad y mucha convicción. Está haciendo un gran esfuerzo personal para estar aquí. Él vive con su familia en misiones, en posadas. Y bueno, es santafesino. Y le debemos agradecer su predisposición al trabajo y su calidad humana. Bueno, Ministro, en el medio de una polémica, un viaje, fotografías, vacaciones, ¿cómo lo ve a esto? ¿Está autorizado para realizar ese viaje? ¿Qué apreciación tiene? Nadie necesita autorización. A mí me comunicó el doctor Portolosi que se iba por un tema personal, no me dijo a dónde, por vía de WhatsApp. Bueno, las consecuencias de los actos de los funcionarios públicos se exceden a la media de una persona normal, ¿no? No habla mal de su persona, yo creo que en este momento debíamos decidir la salida de él del gobierno y eso hicimos y esto sigue. Nosotros tenemos un equipo trabajando, lo tuvimos siempre. Claudio va a tener una mayor responsabilidad ahora y nos vamos a poner a pensar en su reemplazante en los próximos días, pero no reciente para nada nuestro trabajo, al contrario, yo creo que nos vamos a ver fortalecido con este cambio. ¿El viaje fue el motivo principal o había un trabajo que no les convencía ni al gobernador ni a usted? Mirá, no, es un tema personal de Portolosi, lo que hizo, nosotros estábamos trabajando con él y cometió un error y nosotros hemos decidido que no podía seguir en el gobierno. Todo lo que diga ahora, lo que está diciendo, me tiene sin cuidado. ¿Hay autorizado que le había avisado al gobernador que usted también estaba avisado, que estaba autorizado a hacerlo? No hay autorizaciones, hay responsabilidades. A mí me había dicho por WhatsApp que se iba a ausentar unos días, no sabía ni a dónde. Más allá del error personal, ¿cómo se evalúa la gestión propia? Más allá de lo que hagan sus vacaciones o no, autorizado o no. Digo, porque estamos en una situación, Ministro, muy grave. La cantidad de hechos, balaceras, homicidios, asaltos, motochorros, digamos, el combo de inseguridad es interminable. Es una pregunta que yo te podría hablar horas de las causas, de los motivos, de cuándo empezó. Hay dos niveles hoy del problema. El del delito común, pero vivimos en un contexto social complicado, con niveles de angustia social que provoca grandes desigualdades y para ello tenemos que tener un abordaje cada vez mayor en cuanto a presencia policial en la calle, que lo estamos por concretar en los próximos días. No quiero dar días, están llegando patrulleros, están en la etapa de patentamiento, en la etapa de colocación de los equipos de comunicación. Aspiro a que lleguen a Rosario de la nueva licitación, 180 patrulleros y estamos entrando en los talleres, 65 unidades más para Rosario. Ese primer abordaje es el delito que aflige a todos, que es el delito común. Ahora, el narco delito empezó acá, empezó acá ya por los años, no sé, 2007, 2008, con niveles muy altos de violencias. Hoy estamos en una coyuntura en Rosario en esos niveles de violencia y ese tiene otro abordaje que se centra más en la investigación, que se centra más en la necesidad de jerarquizar a la justicia federal, de poner más recursos en la investigación criminal y de aceitar el procedimiento con el MPA. Bueno, asumió a Brilloni, yo repito, me parece que por lo que tengo entendido, no voy a hablar por mi boca porque no lo conozco, no tengo ninguna clase de experiencia en la materia y no soy quien para calificar a Brilloni, pero todo el mundo tiene buenas referencias de Brilloni, con lo cual es una buena noticia. La otra, la mala, es que Laña sigue siendo ministro. Laña sigue echándole la culpa a lo acontecido según él en 2007. 2007, o sea, Laña ya no se remite al 2019, al 2007. Hace dos años largos que gobierna Laña. Usted, además, no es que vino de un repollo, usted estaba en la gestión de SAIN. Usted era jefe de logística del Ministerio. ¿Sabés lo que es logística? Todo lo que maneja la compra y la venta en el Ministerio de Seguridad. Dos años y medio perdidos. Aumentaron un 45% de los homicidios en la provincia de Santa Fe. La policía está destrozada. Ustedes hicieron todo mal. Y usted dice cosas tales como a mí me tiene sin cuidado tal cosa. La cuestión es, pero si usted, ¿qué la va? ¿A quién le canchería, Laña? De verdad, le canchería a los periodistas. ¿Qué dicho se le pasó? Por fin han roto el silencio. Y empezaron a preguntar y repreguntar. Y es lo que nos necesitamos los atafecinos. Porque de verdad no hubiésemos llegado hasta acá si hubiésemos tenido una postura más dura, más enérgica, de mayor reproche al dejar pasar que hizo esta gestión. que empezó con el desastre de Zahín. Del que Laña formaba parte, ¿eh? Porque Laña lo defendía. Laña era de los que decían, no, Zahín nos va a sacar de esto. Zahín es un genio. Zahín es un monstruo. Me dijo una vez, ustedes hablen de Zahín. Zahín se los va a llevar puesto a todos. Eso me mandó a decir una vez Laña, con un amigo en común. Ustedes hablen de Zahín. Se los va a llevar puesto a todos. Ahí tiene a Zahín. Hoy, Zahín en fiscalía, vía telemática, porque Zahín no quiso venir a Santa Fe. Zahín no quiso venir a Santa Fe. No se animó a viajar a Santa Fe para sentarse frente a los fiscales cara a cara y escuchar la decisión de los fiscales de imputarlo por irregularidades. Primero que nada por choro. Después vendrá lo del espionaje. Pero digo, Laña, baje un cambio. Baje un cambio. Deje de sobrar a la gente. Deje de echarle la culpa a los demás. Explíquenle a los drones. Explíquenle a los drones. Expliquen por qué la policía de Santa Fe recién ahora va a recibir vehículos nuevos. Expliquen por qué no arreglan los vehículos viejos. Explique a la policía, digamos, por qué no tienen orden de allanar y de hacer operativos de manera permanente. Explique por qué las armas que estaban bajo custodia. Escuche esto, Laña. A lo mejor no se entera, porque usted no se entera. Usted se entera después de que los funcionarios viajan, todo eso. Laña, el hermano de la jefa de policía está involucrado. Escuchen esto. El hermano, policía, obviamente, de la jefa de la policía, Emilio Sechimenti, forma parte de la estructura que permitió que las armas que estaban bajo control de la agencia de inteligencia criminal aparecieran en manos de narcos. Y usted la sostiene, con Perotti a la jefa, y no le pide explicaciones. Desaparecieron seis autos de alta gama en Rosario. De eso no se habla. Lo está investigando un fiscal. Seis autos de alta gama. ¿De quién eran? De narcos. ¿Dónde están? Se supone que de nuevo en manos de narcos. Y usted es responsable de eso. No, el 2007. Entonces, cuando alguien que encima se le escapan las tortugas por todos los agujeros que pueda haber, en lugar de decir, che, perdone, la verdad no dormimos, no tenemos plan, no sabemos qué hacer, en lugar de hacerse cargo de la realidad, empieza a echarle la culpa a los demás. Y encima ningunea y responde con desaires a los periodistas y dice, eh, me metí sin cuidado lo que diga Bortolosi. Bortolosi está tu jefe de seguridad hasta hace 48 horas. ¿Cómo te tiene sin cuidado? Bortolosi acaba de decir que en la policía de Santa Fe están entrando narcos y, digamos, metiéndose dentro de la policía. Lo dijo Bortolosi. No lo digo yo. Lo dice Bortolosi. Ahora lo tiene sin cuidado que dice Bortolosi. Era su funcionario hasta hace 48 horas. Y entonces va usted, se para ahí y dice, eh, a mí me tiene sin cuidado. ¿A quién le ganó un partido, la ña? ¿Qué amistoso ganó? O sea, ¿qué copa provincial ganó para relajar a periodistas que están ocupados en lo que se tienen que ocupar? Que no se muera más gente de Santa Fe. Que no se muera más gente de Santa Fe. Porque ustedes no hacen nada. No hacen nada. Y encima no sobran. Y encima no sobran. Laña, ojalá brilló y le dé una mano. Dicen que es un tipo capaz. Debieron haberlo puesto hace dos años y medio. Lo desperdiciaron. Rompieron todo. Entonces, un poco más de humildad, baje un poco la cabeza, hágase cargo de ese desastre y empiece a laburar. Porque eso es lo que le pedimos todos. Que se ponga a laburar. Yo creo que usted es un incapaz. Sinceramente. Yo creo que usted no está en condiciones de... Nada. No creo que esté en condiciones de administrar la Secretaría de Deportes del Gobierno. Pero bueno, para Perotti usted es el Ministro de Seguridad. Vaya a saber cuáles son los valores de Perotti. Por lo menos déjelo laburar a Brigioni y mándese a guardar. ¿Qué es lo que sabe hacer? Porque usted, como Zain, su antecesor, cuando llegan las calientes se mandan a guardar. Piden teleconferencia, no se presentan. Y así estamos. Por actitudes como las de usted. Así que si no va a renunciar la añade, que es lo que deseamos todos, bueno, por lo menos baje un cambio, respétenos un poco y póngase a trabajar.